El IBEX ha empezado la semana con alegrías. El selectivo español ha avanzado desde el lunes un 2,5% y se está alejando del soporte de los 6.400 puntos. Únicamente al mirar ha cerrado en rojo. El retroceso, superior al 4%, se ha producido después de que su consejero delegado haya abandonado la compañía para fichar por otra empresa. En el lado contrario de la tabla se ha encontrado Barcelona. Se ha disparado más de un 11% tras anunciar la venta de activos de Estados Unidos a Cleveland Cliffish por 1.400 millones. También ha sido noticia en el mercado continuo su acir, aunque en este caso por sus caídas. Se ha desplumado un 20% después de conocerse que tendrá que pagar alrededor de 84 millones de euros por la resolución del contencioso del canal de Panamá. Pero por lo general las subidas han marcado la jornada. Los principales índices neoyorquinos están extendiendo las alzas del viernes a la espera de que este martes se produzca el primer debate electoral. Gracias. 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 Gracias.